Vamos allá. ¿Qué pasa majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Feliz entrada de año, feliz año 2019. Hago este vídeo para toda esa gente, esos suscriptores que llevan tiempo siguiéndome, que me apoyan siempre. Os quiero dar las gracias. Es un vídeo diferente, no va a tener muchas visitas supongo, pero quiero dirigirme a vosotros, que siempre estáis ahí. No solo hablar de mi vida, pero sí cuando me refiero a mi canal de YouTube y mi vida afecta a mi canal de YouTube. Por eso quería daros las gracias a todos los que os mantuvisteis en 2017-2018, a pesar de que yo subiera menos vídeos, que lo hiciera en condiciones peores yéndome a vivir a Madrid. Creo que era una oportunidad importante para mí y ahora que estoy de nuevo metido en YouTube, os agradezco de verdad que os hayáis quedado. Soy un culo inquieto, hago siempre lo que me da la gana, yo sé que soy muy complicado de entender, muy complicado a veces también de aguantar. Lo que decía, hago lo que me da la gana, muchas veces utilizo mi único canal, este, el de YouTube, que tengo para expresarme, para decir lo que me da la gana. Sé que es un canal del Barça, de fútbol, de periodismo deportivo, pero también de lo que a mí me apetece, de lo que quiero comentar. Por eso yo sé perfectamente por qué estáis aquí en este canal, por el fútbol, por el Barça, por los comentarios deportivos, claro que sí. Incluso porque yo os puedo llegar a gustar, ¿no? Había gente a los principios de este canal que me comentaba, mira que no soy muy del fútbol, pero me gusta como hablas. Y digo, ostras, pues muchas gracias, ¿no? Y nada, sí que es cierto que en 2018 posiblemente he vivido uno de los mejores años de mi vida, en lo personal, pero he bajado, que tampoco he bajado, sino que he dejado de subir de la misma manera que estaba subiendo en este canal de YouTube, en redes sociales. Yo creo que se debe a varios factores. Primero, a irme a Madrid. Segundo, porque he evolucionado y evolucionando puedes ganar a gente, pero también perderla, ¿no? O no, enganchar de la misma manera. ¿Qué quiero decir? Es que la gente dice, has cambiado. Bueno, yo creo que si no cambias tienes un problema. O sea, la gente no se puede mantener igual toda la vida. Y por otra parte, yo creo que ser sincero, ser tan sincero en temas delicados como el de Cataluña, en temas delicados como el FC Barcelona, que a veces te llegan a acusar, ¿no? Tú no eres culé, ¿no? Porque dices tu opinión y puede molestar. Creo que ser sincero me penaliza mucho. Podría, perfectamente, hacer un vídeo atacando siempre al Real Madrid, atacando siempre, bueno, al final, a diferentes sectores que tendría más suscriptores, ¿no? Podría hacer coñas totalmente, pero es que no me sale, porque no sería yo, ¿no? Igual en otra época sí. Igual en otra época sí, porque lo sentía de esa manera. Ahora no me sale, ¿no? También es cierto que a la hora de comentar la prensa, pues sí, pues tengo menos crítica. ¿Por qué? Porque yo ya lo he dicho todo prácticamente. Llevo dos años en YouTube y salvo que ocurra una cosa realmente extraña de un periodista que se meta con el Barça, de un periodista que me sienta yo agredido incluso, ¿no? Pues yo poco más tengo que decir. No voy a repetir en todos los vídeos que el diario marca para mí no es el diario de todas las aficiones. O no voy a decir todo el día que el diario El Mundo Deportivo, por ejemplo, está más al lado de la directiva, que el diario As está más enfrentado a Florentino, que Tomás Roncer en Madridista. O sea, no voy a estar todo el día repitiendo lo mismo, a pesar de que haya momentos puntuales que obviamente yo tenga que contestar porque así lo siento. He llegado a valorar en este último año, también porque algunos youtubers y algunas personas cercanas me lo han llegado a decir, este es tu canal de fútbol, ¿por qué no te abres otro para comentar otras cosas, para hacer otras cosas, ¿no? Al fin y al cabo, el tarot, el comentar noticias, yo que sé, de música, comentar noticias políticas y dejar el canal de fútbol para fútbol. Y es algo que me estoy replanteando, de verdad, me lo estoy replanteando. Lo que pasa que al mismo tiempo pienso que es que no voy a dejar de ser yo, quiero decir. En YouTube, en este canal, sé que estáis suscritos por una cosa, pero más allá podéis elegir qué vídeo ver. Y así yo no tengo tanto follón de hacerme otro canal de YouTube, es algo que me lo estoy replanteando, ¿no? En el año 2018 me he llevado varias decepciones en redes sociales, porque ha habido gente que incluso era colega, bueno, colega, de eso que te hablan normalmente, ¿no? Por redes sociales, que incluso has conocido, que al final, pues, por una opinión diferente a la suya, han acabado bloqueándote, tirando mierda sobre ti. Y no es que me duela, porque al final te retrata, ¿no? Dices, hostia, pues lo mismo no eran las mejores personas. Pero al mismo tiempo, te das cuenta de lo peligroso que es Internet, y que hay que tener cuidado, y que no todo está en tu mano. Yo es algo que os recomiendo, que si algún día os hacéis youtubers grandes o medianos, o que al final tenéis una cantidad de 15.000 o 20.000 suscriptores, vais a gustar a mucha gente, pero también os va a odiar mucha gente. Y vuelvo a repetir, yo no soy nadie, y por eso me llama la atención que haya gente dispuesta a tirarte tanta mierda. Y a mí me da hasta cosa, ¿no? Porque digo, hostia, la educación, ¿dónde os la han dado? Yo me abrí este canal de YouTube siempre con la intención de no faltar al respeto a nadie, decir las cosas a mi manera, decirla vehementemente, ¿vale? Porque soy así, con pasión, sí, pero también con respeto. Y vuelvo a lo mismo, hay que ser sincero, pero fanatismos de verdad afuera, o sea, seamos, no objetivos, porque creo que la objetividad no existe, pero seamos honestos, digamos las cosas tal y como las sintamos, y siempre con un mínimo de respeto y de coherencia. Sé que en internet es bastante complicado, ¿no? Reunir todas esas condiciones, pero creo que si yo me comporto así, creo que debo recibir el mismo trato. Me importa muy poco, no soy de esas personas que se preocupan por lo que dicen de mí, pero sí que me preocupa bastante cómo puede llegar algunas personas a ese límite de locura, de odio en las redes sociales, ¿no? Y me preocupo por ello, pero no porque me ataquen a mí, sino, ni por su vida, que me importa tres narices y media, sino por cómo está el mundo, ¿no? No me importa que sean tres niños rata, pero hay gente ya con pelos en los huevos que sinceramente se comporta como un puto crío. Ahora, también os digo, a pesar de que hay malos momentos en YouTube, para mí YouTube ha sido el mejor medio de comunicación en el que he estado. ¿Por qué? Porque yo decido los contenidos, porque yo decido lo que digo. Yo, aunque no cobre, aunque no cobre una gran cantidad, al final hago lo que quiero. A mí me ha reconocido gente en la calle a través de YouTube. No me ha reconocido... Que bueno, me reconoció una persona por punto pelota y el chiringuito. Creo que las redes sociales están en auge y quiero crecer en este canal. Siempre he dicho que la cantidad de seguidores no me importaba, que los likes tampoco, y es verdad, hasta hoy no me importaba. Y yo tengo que reconocer también, vuelvo a la sinceridad, que a mí me encantaría llegar en este año 2019 a 100.000 suscriptores. Me encantaría. Creo que girando la tortilla sería algo por lo que sentirse orgulloso, aunque ya estoy con 46.000, muy orgulloso. Y os doy las gracias otra vez. Pero ¿por qué no? Esa es otra de las cosas que os quería decir. Me voy a dedicar en cuerpo y alma en este canal. He comprado un ordenador, tengo cámara, me estoy gastando la pasta para intentar que las cosas tengan más calidad, que os gusten más los vídeos, que podamos hacer vídeos mucho más diferentes. Digo podamos porque sois parte de esto. Y me estoy lanzando. Me estoy lanzando. Ya no sé si saldrá bien, saldrá mal. Pero igual que empecé de forma cutre, ¿por qué no puedo evolucionar? Ahora quiero hacerlo de la mejor forma posible. Sería la leche, pero yo, sinceramente, no tengo en la cabeza vivir de YouTube. O sea, es algo muy complicado y más en un canal que ya no es que sea de fútbol. O sea, tengo una bandera del Barça y una de Caraluña detrás. O sea, que me va a costar el doble, quiero decir. Lo que sí me gustaría es que hagamos cosas nuevas, vídeos diferentes, seguir comentando la actualidad como hasta ahora, vídeos reacciones... Y al final que os guste, ¿no? Que os guste. Ir subiendo, subiendo. Por eso os pido que compartáis los vídeos que os gusten con vuestros colegas, que le deis a like, pues sí. Porque ahora que ya ha pasado el tiempo y que el canal va evolucionando, pienso que si yo también me voy a dedicar más a YouTube, los que estáis viendo y os gustan estos vídeos, me echéis una mano porque no deja de ser cierto de que si no se sube, es mucho más complicado tener ganas de hacer vídeos. Ahora ha llegado ese momento. Os he dicho que iba evolucionando. Al principio no me preocupaba, ahora me gustaría subir. Al final vosotros que sois seguidores, que estáis detrás de la pantalla viéndome porque os gustan mis vídeos, no pagáis nada. O sea, ponéis YouTube, Víctor Palacios y ahí veis mis vídeos, ¿verdad? Nos cuesta dinero. Bueno, yo creo que también no es demasiado pedir que cuando os guste algo, pues... Valoréis. Valoréis y compartáis y digáis, mira, me ha gustado, mírate este vídeo a un colega, a un amigo, en fin. También os digo una cosa, yo no soy de esos youtubers que, como se diga, tienen partners, ¿no? Se dice. O que les ayudan a subir, ¿no? Cuando pones una palabra ya están ellos arriba del todo. Yo es que, primero que no me la han propuesto y segundo que es que yo tampoco me he buscado la vida. Igual ahora empiezo a buscarme la vida en ese aspecto, ¿no? No me ha preocupado nunca, pues igual ahora me preocupa, ¿eh? Yo creo que no conozco ni una milésima parte de todo lo que es YouTube. Y creo también que en ese aspecto es hora de ponerse también las pilas en este 2019. Así que sí, vuelvo a repetir, me voy a centrar en cuerpo y alma en este canal en 2019. Y eso es lo que os pido. Creo que es bastante fácil, ¿no? Para seguir creando hay que tener un poco de apoyo. Solo eso. A partir de ahí, deciros que me encantan las críticas constructivas. No quiero lameculos como seguidores todo el día. O sea, yo acepto perfectamente las críticas constructivas que me hagáis. Lo que no soporto es el hate. O sea, los haters. Pues venga, cabronazo, gilipollas. Que los va a seguir habiendo, eso es normal. Pero yo he aprendido en 2018 que hay que tener respeto, como siempre he tenido en este canal, pero no ser tonto. O sea, una cosa es el respeto y otra ser tonto. No. Yo voy a tener respeto a quien me tenga respeto. Quien me toque las narices, pues iré hasta el final, ¿vale? O sea, es algo que tengo clarísimo. Iré hasta el final. Y los que me apoyáis y hacéis críticas constructivas, pues de verdad, yo las acepto con total normalidad. Y dicho esto, poco más, ¿no? Sobre todo, ya os digo, como he dicho al principio del vídeo, es un vídeo para mis seguidores acérrimos. Para los que siempre estáis ahí. Así que vuelvo a daros las gracias a todos los que habéis estado en los buenos momentos, pero también en los malos, en los chungos, y me habéis apoyado. Y hasta aquí mi discurso del día 1 de enero de 2019, que son algunos propósitos y algunas cosas que tenía ganas de vomitar en este vídeo, ¿no? Que vaya bien, majos. Feliz año. Que tengáis salud, dinero y amor. Y nos seguimos viendo por aquí. Que vaya bien.